Amigos les voy a contar algo que me pasó Hace un par de días se me perdió mi cartera Yo por lo general amigos siempre dejo aquí mi cartera Yo siempre estoy aquí Dejo mi cartera aquí al ladito de mi Pero ya van como 3 días amigos Que la busco y nada más no la encuentro Y me encontré con un video de Ari Gameplays Y Rivers en donde Ari Platica una experiencia que le pasó a ella Donde se le perdió el control de su tele Y que vi un video en donde supuestamente Pueden ser los duendes que te los esconden Te esconden las cosas Y ella lo intentó y realmente funcionó Le apareció Esta cosa consiste en poner un vaso de cristal Volteado de cabeza Y decirle al duende que te regrese La cosa que se te perdió Así que lo vamos a intentar amigos Pues aquí tengo el vaso amigos Y lo único que hay que hacer Es ponerlo boca abajo Y ahora solamente hay que hablarle Duende por favor Quiero que me regreses mi cartera Si eres tan amable Cualquier cosa que llegue a pasar amigos Les voy a decir por medio de mi Instagram Y si no mañana nos vemos en el siguiente video